Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿A usted le gusta tener películas de terror en su casa o documentar, por ejemplo, videos de posiciones reales? A lo mejor no está haciendo lo correcto, porque dicen que, a lo mejor es cierto que todas las películas y todo lo que traen las cintas, o sea, el magnetismo, puede llevar como malas vibraciones a su casa. ¿Será verdad o no? Para hablar de ese tema, nos acompañan nuestros expertos, los parapsicólogos Ana y Edgar, que están por acá. Hola, hola. La angelóloga Ariadna Tapia, el cazador de lo paranormal, Luis Cortés, y el parapsicólogo y exorcista Erick Soham, y también nuestro coach espiritual, ¿cómo es eso? Babalago. Babalago. Exacto, Ricardo. Bienvenido, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Oye, ¿será cierto que a través de estar tú inocentemente viendo una película de posesiones en tu casa, por ejemplo, o una cinta o algo, eso se vaya hacia tu casa? No tanto una película, no tanto una película, pero sí, por ejemplo, lo que hacemos nosotros de cazar fantasmas y de estar en exorcismos y llevar las cámaras, ahí sí, hasta nos han llamado televidentes porque dicen que salió algo de su televisor. Así es. De hecho, sí llega a suceder, Martita. Bueno, Martita, nosotros tenemos un caso compartido con Luis Cortés en Peña de Lobos, donde justamente uno de los chicos, uno de nuestros compañeros, Carlos Contreras, estaba haciendo una grabación, estaban haciendo una grabación Luis Cortés y Carlos, ahí en Peña de Lobos, y de repente yo les dije que no entraran a cierta área, entonces entró de todas maneras Carlos y posteriormente lo que sucedió con él es que comenzó a tener un comportamiento un poquito extraño del cual también él se dio cuenta. Efectivamente, existe una filtración de energías, también incluso en las películas, lo comentaba ahorita con Ricardo, justamente porque en muchas de estas películas sí hay invocaciones reales. Por ejemplo, en esta última película que vimos, El Conjuro, por ejemplo, así como se recita el exorcio de San Benito Abatis, en otras películas se recitan invocaciones reales en otras lenguas antiguas de demonios y entes oscuros, entonces hay que tener cuidado. Recordemos, Martita, y a todos los amigos que nos están viendo, que cada vez que una persona escucha este tipo de cintas o ve este tipo de cintas, por ejemplo, al escuchar este tipo de encantamientos, al final de cuentas, estos encantamientos, ¿qué hacen? abren puertas, abren puertas y muchas veces este tipo de puertas, pues por ahí se infiltran este tipo de entidades, que por ejemplo en el mundo yoruba se le pueden llamar eguns, se le pueden llamar ayogunes, y es precisamente donde entra la parapsicología para evitar esto. ¿Es la operación que tú te trajiste de un lugar enfocado o algo así? No necesariamente, no necesariamente. Aquí hay algo muy importante también, coincidiendo con lo que dicen amigos, amigas, ustedes que están del otro lado de las pantallas, pongan mucha atención porque hay películas en las cuales cuando se supone que la actriz o el actor está siendo poseído, la entidad de la que se supone que está poseído comienza a arrojar maldiciones. A ver, El Exorcista, por ejemplo. Y en ese momento sucedieron muchas cosas en torno precisamente a esta película. Podemos hablar incluso de Juegos Diabólicos, El Exorcista, todas estas películas, el lente, que son películas ya de culto, en donde, El Exorcismo de Emily Rose también, que vamos a ver cómo estas maldiciones que están refiriendo los espíritus pueden llegar a impactar a los televidentes, a las personas que cuando fueron al cine pueden llegar a recibir esa maldición. ¿Por qué? Porque ese susto, ese brinco que hace, está rompiendo o desgarrando parte del campo áurico, lo cual permite que haya una filtración por parte de entidades negativas. Claro, en la película que comentan, El Exorcismo, de hecho, hubo varias muertes en los cines. Muchos decían que era porque la gente, bueno, se espantaba y todo. ¿Al cual? Pero a nosotros nos ha tocado ir precisamente con la que decías del exorcismo. ¿Emily Rose? ¿Emily Rose? No, la última. ¿El Adalos? No, no, el Conjuro. El Conjuro. Precisamente estábamos nosotros en la sala del cine y de repente veo, como se ven los fantasmas muy seguido, con el rabillo del ojo que alguien viene y se para exactamente atrás de nosotros. Entonces yo pensé que era una persona, pues es normal que se paren. Ya que llevaba un rato dije, ay, este señor, ¿por qué no se va? Porque era un hombre. Volteo y me doy cuenta que es un fantasma. Y como eso, en las salas siempre... Y lo viste tal cual. Pero tiene que ver mucho la actitud de la persona. En la magia y en lo espiritual tiene que ver mucho la intención, la imitación y la sugestión. Pero también la resonancia. Claro, no, claro. Eso está siempre. Pero va a ser tan fuerte de acuerdo a lo que comento. Si tú ves algo, un exorcismo, por ejemplo, lo estás viendo objetivamente y solamente ves eso y no te enganchas y no empiezas a tener ese adrenalinazo que te empieza a poner en un estado ya desequilibrado, puedes jalar por el mismo temor. El temor jala. Cuando alguien graba, por ejemplo, un exorcismo, depende de la intención. Siempre debe de haber un respeto absoluto. Yo siempre les he dicho a mis alumnos, por ejemplo, para poder trabajar con un demonio hay una regla de tres que no pueden prescindir de ella. Primero, respeto absoluto, porque son seres de la creación también y no están ahí por equivocación. Segundo, jamás subestimarlos, porque nunca saben quiénes son. Y tercero, jamás van a gloriarse que los han vencido, porque no se les vence, solamente se aplica la ley. Exactamente. Entonces, cuando uno ve algo y logras ese enganche, lo jalas hacia ti, hay que recordar que los demonios no tienen el poder de estar en todas partes al mismo tiempo. Ellos pueden estar solamente en uno, pero la sugestión, el temor puede jalarlos y alborotarlos que ya están en la casa de las personas. Bueno, aparte de la resonancia. No, no, es que te tienes que proteger. Así es. Aun cuando vayas al cine, cuando estés en tu casa viendo películas de terror o estés en la calle viendo alguna posesión que decimos es un loquito o una loquita o un indigente y a veces se trata de un poseso. Entonces, tu campo magnético tiene que ser protegido con tus palabras. ¿Cómo se protege? ¿Cómo hacemos? Hay muchas formas. Yo, por ejemplo, mantralizo. Yo era el consejo que quería dar ahorita que el maestro estaba hablando justamente. Cuando nosotros estamos o tenemos que ver una película de terror, obviamente yo aconsejo no ver esas películas si no te gusta. Pero hay veces que alguien te invita al cine o que por curiosidad vas. Empieza a mantralizar tus mantras en arameo o si sabes mantras en sánscrito o simple y sencillamente el nombre de San Miguel Arcángel. Miguel Arcángel, no dejas entrar esa señal. En el caso, por ejemplo, en el caso de los yorubas, no necesariamente ante este tipo de casos de exorcismos, pero cualquier caso paranormal que escapa precisamente a la realidad, muchas veces lo que hacemos nosotros es taparnos nuestra cabeza, que al final de cuentas Ori o el séptimo chakra para otras culturas, tratar de evitar traer los pies descubiertos porque se dice que la mala vibra entra por los pies y en algunos casos lo que hacemos es poner algodón en nuestro ombligo porque también es un punto de energía muy importante. Y como decía el maestro, tener un absoluto respeto ante este tipo de entes porque no se les destruye. En el caso, por ejemplo, de la cultura yorubalco que se llaman las yyamis, que les llaman las brujas, nosotros sabemos que no se les destruye. Se hace IPC, que es un tipo de ceremonial donde se les calma, satisface su hambre y que caminen. Hay mucha gente que los atrae. ¿Por qué? Porque vibramos de acuerdo a eso, por empatía. Si nosotros estamos vibrando elevado, ¿qué quiere decir? Un pensamiento elevado finalmente. Claro, los repelen. Simplemente no se te acercan. Pero si tú ya eres con la adrenalina o muchas veces vas a que te espanten, vas a eso, siempre se te pega. Y yo agregaría algo. Porque te dan ganas de desfogarte y no gritar. Martita, algo muy importante, algo vital que sí quiero decir. No reten a los espíritus. Esto lo vemos muy seguido en los realities, incluso norteamericanos. Marifía, estate, preséntate. No. Yo siempre he aprendido esto desde que Miguel Arcángel transmitió este mensaje a mí a través de la canalización. No retes a un espíritu frente a frente. Siempre pide la presencia de alguien de mayor jerarquía. Dios, tus ángeles, tus arcángeles, tus guías espirituales, pide la presencia de ellos. Porque ellos se manejan por leyes espirituales que nosotros desconocemos. Cuando tú das un paso al mundo espiritual, el mundo espiritual da un paso hacia ti. Solamente es que se rigen por leyes distintas ambos mundos. Cuando hay un reto, las leyes naturales que te protegen se hacen a un lado. Porque ya va por cuestión personal. Por ejemplo, estamos hablando de cómo proteger a nosotros y lo que hacemos nosotros. ¿Qué pasa cuando son niños chicos? Algo muy importante. Sin querer, tú te fuiste, no están mis papás y me pongo a ver esas películas o me pongo a jugar Ouija o me voy con mis cuates al cine todos juntos saliendo de la escuela. A ver el exorcio. Bueno, lo primero es, papás no tengan Ouijas en las casas. Eso es lo básico, lo primero. Porque muchas veces se tomó como si fuese un juego de mesa. No es un juego. Sabemos que esto puede llegar a un monopolio. Como juego, porque el factor de riesgo es altísimo. Es muy, muy elevado. Entonces, si llega a tocar el caso de que los papás están con los niños viendo una película de terror, esto es un muy buen consejo, incluso hasta para los adultos. Cúbranse el ombligo con la mano. Porque cuando viene un susto, ¿qué es lo primero que se siente que se sume? El estómago. Entonces, cúbrelo. Para que de esta manera tu campo aurico no se expanda y no pueda entrar. Porque se puede llegar a ser una fisura. Entonces, cúbranlo, apriétanlo y van a ver que hasta el susto va a ser menor. No solamente las películas, también cuando estamos hablando de estos seres como ahorita, que ya se presentaron, que aquí hay muchos fantasmas, no sé si lo sientan. Sí. Pero también ángeles. En sus casas hagan ruidos. En sus casas hagan ruidos. Pueden comprar globos también y romperlos. Esos sonidos fuertes los quiebran. Así es. Y quieranse mucho. ¿Cómo se da cuenta? ¿Qué sienten? ¿Qué sienten? ¿Qué sienten? En primer lugar, ¿cómo se periza la piel? En segundo, te empiezan a hablar. Bueno. Martita, respondiendo un poco a tu pregunta. Si los niños van a ver una película de terror, háblale a tu ángel de la guarda. Eso funciona maravillosamente. Muy bien. Les agradezco mucho. Bueno, pues ya vieron. Dicen ellos que con solo estar hablando del tema y algunas imágenes que mostramos, ya tenemos aquí algunas presencias. Mejor nos vamos. Gracias a todos por estar nosotros. Y por último, un saludo para mis hijitos que me están viendo. Nunca me ven en la tele. Hoy me están viendo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.